No solo no ayudan a resolver problemas de justicia, sino que es la mejor experiencia que han tenido en todas las entidades federativas. Lo mejor del acusatorio es un proceso de acusación. Es lo que más nos ha ayudado a resolver, a tener una rama, a tener una cantidad de problemas que conducían generalmente el tráfico a condenar la pobreza a la ausencia de los detalles, de detalles, de defensa, de los edificios. Los medios de comunicación son muy amplios de comunicación, y son producto de análisis de las experiencias de los Estados que los estudiantes adelantaron en este camino, y de experiencias internacionales que también son exitosas para aplicar. El hecho de que hay este tipo de medios de comunicación alternativos, y ellos señalan que los estudiantes como antes, como ya han hecho, lo que han planteado, requieren de profesionales. De profesionales que muchos se encuentran el conocimiento, de que están haciendo, pero con algo más importante que eso. Con una vocación, con una vocación, que se trae, que se debe de tener. Esto es de la mayor importancia. Por eso ahora han visto ustedes que el mantenimiento que estamos haciendo en la Cucuridio, no nos vemos a base de comunicación de abierta para ver quién viene o quién nos manda para que sea investigador y policía, sino que estamos yendo a las universidades. Estamos realizando los mejores perfiles que niñas hay, que nos indican ya una vocación desde el momento que hay jóvenes que estudiaron en estas carreras para hacer su vida, y que son de ya, por así, que son de ya, y que no se ofrezcan, están limpios, y son mucho más fáciles de preparar y de hacer desde su conocimiento la sustancia, el álbum de lo que son las justicias. Cuando entendamos todos los mexicanos que hacer justicia, es una tarea que no tiene que ver solo con los órganos de justicia, que no tiene que ver solo con que se hagan un procedimiento adecuado, sino que usted lo señala bien, los sistemas que me decían el tema con un propósito importantísimo en la realización social. Hoy en día hay teóricos que dicen que la realización social no existe con más nacionalidad. Déjenme decirles que yo conocí un centro de realización que no hacía un penal que lograba la realización social. Yo no sé si ahora lo que no conozco, pero en el tiempo nunca lo conocí. La penal de la empresa era prácticamente un penal que me desaltaba. Tenía tres elementos fundamentales que me permitían. Había que tener sistemas de educación. Podría estar en la familia y en el trabajo. Se ejemplaba entonces un ámbito cultural y familiar que hacía que no podía hacer eso. Si usted recuerda, está diciendo que en México no se escogamos sobre películas de mis soldados, de gente que le trae la metodología a la vida social de manera muy útil y que tenía como vivir en todos. Hoy en los centros de atención son claramente problemas mayores. Y es un problema que debe enfrentarse también en el tiempo que tiene que construirse. Como se está haciendo en este momento, los servicios beneficiarios con un diseño distinto. Que nos permitan acercar, por lo menos en los casos, en que es posible. Los tres elementos que enseñamos son cruciales para la realización. Que son la posibilidad de que haya trabajo, la posibilidad de que haya dotación, la posibilidad de que este es el trabajo de origen. Y fundamentalmente una competencia que no nos aísla de no alcanza a pobreza. Y más allá, y mucho más allá, hay tiradas a un problema de diligencia que tiene origen verdaderamente de carácter social. Que tiene que ver con necesidades, que tiene que ver con ausencia de oportunidades, que tiene que ver con partes alternativas, con partes alternativas. Lo decía al diputado Prof. López, al inicio de esta reunión, también el desarrollo es una piedra moral, la eliminación de la diligencia. Y yo con él, yo sentía que este es el curso. El desarrollo no solo físico, no solo material, no solo de emociones. El desarrollo medioambiental, el desarrollo intelectual, el desarrollo de valores éticos, el desarrollo de emociones. Entonces, que es así, lo estaremos juntos juntos. Que no dependen de policía o del ministerio. Que no dependen de un pueblo de funcionario que tenga un propósito de desarrollar un área de la empresa. Que dependen de que cada uno de nosotros sea capaz de entender. Que tenemos consensos tan simples y tan elementales, como que el verde es para pasarle a la empresa para detenerse. Y que no hay ley, ni necesidad de ley, para que eso suceda. Que es un acuerdo de todos. Que entendemos que es un consenso. Que de mismo modo que sabemos que no podemos, que no debemos salir de una ruta roja. Sepamos y intentamos que no podemos ni lo para evitar. Si no afecta la vida del pueblo del país. Muchas gracias. 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 Gracias.